Se le respondió de manera personal y ahí yo entiendo que inmediatamente la persona, que en este caso es una persona que apreció mucho también, quedó miguelo, perdió el pleito. ¿Por qué? Porque si usted se deja provocar y llega a un término personal de un análisis genérico, pues entonces estás entrando en una parte de un pleito que no se te planteó. A ti no se te planteó un pleito, se te planteó una situación. Si usted no le sirve el sombrero, no se lo ponga. Ahora, yo sí te digo a ti algo. Yo en estos días venía escuchando la radio y te daba a mi hijo ahí al lado de mí y de repente arrancó un verdugo que dijo, Dios no me mande SIDA, pero dame mujeres por pila. Yo lo cambié, yo no tengo otra opción. O sea, y si realmente los urbanos no se concientizan de que eso está pasando, pues están tapando el sol con un dedo. Hay personas dentro del género urbano que están haciendo un muy buen trabajo, es loable, es visible, pero de ahí a que querramos tapar el sol con un dedo y que querramos culpar a la sociedad de que somos unos maleducados que no podemos, no tenemos derecho a una propuesta de calidad, no estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con que cualquiera que sea el género que usted haga, lo haga dignamente y con respeto.